las 10 pinturas más famosas del mundo cada año miles de millones de dólares en arte pasan por las casas de subastas internacionales mientras que los principales museos tienen decenas de miles incluso cientos de miles de obras de arte en sus colecciones pero muy pocos logran la fama requerida para ser realmente considerados nombres conocidos sin más que decir estas son las 10 pinturas más buscadas del mundo número 10 creación de adán obra de miguel ángel la obra más famosa del reconocido artista michel angelo cubre una sección del techo de la capilla sistina la escena representa a dios y adán con los brazos extendidos sus dedos casi tocándose es una de las imágenes más replicadas de la historia la forma muscular de adán insinúa el otro talento de miguel ángel su david es posiblemente la escultura más famosa del mundo puedes ver la imponente estatua de mármol en la galleria de la academia en florencia sabías que el techo de la capilla sistina había sido opacado por siglos de exposición al humo de las velas entre muchas otras cosas después de una limpieza larga y extensa que terminó en 1989 la gente se sorprendió al ver los colores brillantes y vibrantes que miguel ángel usó originalmente número 9 las meninas obra de diego velásquez madrid es la única ciudad en este resumen donde encontrarás dos de las diez pinturas más famosas ubicado en el popular museo del prado las meninas no es sólo la pintura más famosa de diego velásquez sino también una de las más grandes la complejidad del trabajo ha fascinado a los críticos de arte y al público durante siglos la pintura cumple una doble función como retrato sirve como un retrato grupal de la realeza española pero también es un autorretrato del propio velásquez en la obra a la izquierda sabías que las meninas fue encargada por el rey felipe cuarto de españa que gobernó desde 1621 hasta 1665 permaneció en el palacio real hasta 1819 cuando fue al museo del prado número 8 el nacimiento de venus obra de sandro baticelli el nacimiento de venus es la pintura más antigua en el top 10 y compite con el beso entre los más sensuales fue probablemente comisionado por un miembro de la familia medici rica y amante del arte que gobernó florencia y las áreas cercanas durante siglos al casarse con un renovado interés en la cultura griega clásica con el estilo del renacimiento temprano baticelli crea una figura inolvidable con la diosa del amor que emerge de una enorme concha de vieira sabías que venus debaticelli presenta dos desviaciones significativas de la mayoría de las otras obras de sus contemporáneos primero pintó sobre el lienzo en lugar de la madera que era más popular en segundo lugar la desnudez era rara en este momento por lo que era atrevido que venus estuviera completamente expuesta menos su cabello largo y suelto y una mano apenas cubriendo las partes más íntimas de su cuerpo número 7 la joven de la perla obra de johannes vermil este intrigante favorito a menudo se compara con la mona lisa además de las diferencias estilísticas técnicamente gel weesa perlering no es ni siquiera un retrato sino un tronie una palabra holandesa para una pintura de una figura imaginaria con rasgos exagerados la obra maestra del óleo sobre lienzo es brillante en su simplicidad la niña que llevaba un turbante azul y dorado y un arete de perlas de gran tamaño es todo el foco con sólo un fondo oscuro detrás de ella sabías que mientras que los mauritsuis fueron renovados de 2012 a 2014 esta obra de arte hizo una gira en eeuu italia y japón atrajo a grandes multitudes reforzando aún más su estatus como una de las obras de arte más famosas del mundo número 6 el beso obra de gustav klint con el número 6 pasamos de un estudio de odio a un estudio de amor con el amado beso de gustav klint del periodo de la colorado dorado de klint las influencias artísticas bizantinas se pueden ver en las túnicas altamente decorativas que usa la apasionada pareja de tamaño natural el museo upper belvedere dice que con el beso klint hace una declaración alegórica general sobre el amor como el corazón de la existencia humana dado su atractivo magnético parece que la gente está de acuerdo sabías que si bien de kiss no está a la venta otras obras de klint se compran y venden por grandes sumas oprah winfrey se quedó con la obra de arte de 1907 retrato de adele blotch bauer 2 por 150 millones de pesos en 2016 con una ganancia de 60 millones de pesos número 5 guernica obra de pablo picasso esta es la pintura más reciente en esta lista y representa el bombardeo aéreo alemán de la ciudad de guernica en la región vasca durante la guerra civil española la pintura tiene ese estilo distintivo de picasso y su examen inquebrantable de los horrores de la guerra la convirtió en una parte esencial de la cultura y la historia del siglo 20 sabías que el guernica fue trasladado al museo metropolitano de arte moderno de nueva york durante la segunda guerra mundial para su custodia picasso solicitó que se extienda la estancia hasta que la democracia regrese a españa finalmente regresó a madrid en 1981 seis años después de la muerte del dictador español el general francisco franco número 4 el grito obra de edward munch primero lo primero el grito no es una sola obra de arte según el blog del museo británico hay dos pinturas dos pasteles y luego un número no especificado de impresiones las pinturas residen en el museo nacional y el museo munch y en 2012 uno de los pasteles se vendió por casi 120 millones de dólares en una subasta al igual que el caso de mona lisa y los atrevidos robos de las dos versiones de pintura de el grito ayudaron a elevar la conciencia del público sobre las obras de arte ambas obras fueron finalmente encontrados sabías que la figura andrógina en la vanguardia de la pintura de estilo art nouveau no está dando un grito sino que está tratando de bloquear un grito penetrante que proviene de la naturaleza se inspiró en una experiencia real que munch tuvo mientras daba un paseo al atardecer en oslo cuando un tono rojo dramático abrumaba sus sentidos número 3 noche estrellada obra de vincent van gogh la pintura comparativamente abstracta es el ejemplo característico del uso innovador y audaz de pinceladas gruesas de van gogh los llamativos azules y amarillos de la pintura y la atmósfera de ensueño y remolinos han intrigado a los amantes del arte durante décadas sabías que van gogh vivía en un manicomio en saint-remy francia en tratamiento por enfermedad mental cuando pintó la noche estrellada se inspiró en la vista desde la ventana de su habitación del arte continu probé y op Número 2. La última cena. Obra de Leonardo da Vinci. Leonardo, el hombre del renacimiento, original, es el único artista que aparece en este lista dos veces. Pintado en una época en la que las imágenes religiosas todavía eran un tema artístico dominante, la última cena representa la última vez que Jesús partió el pan con sus discípulos antes de su crucifixión. La pintura es en realidad un gran fresco, mide 4-6 metros de alto y 8-8 metros de ancho, lo que lo convierte en una vista memorable. ¿Sabías qué? El fresco ha sobrevivido a dos amenazas de guerra. Las tropas de Napoleón usaron la pared del refectorio en el que se pintó el fresco como práctica de tiro. También estuvo expuesto al aire durante varios años cuando los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Destruyeron el techo del convento dominico de Santa María del Grazia en Milán. Número 1. Mona Lisa. Obra de Leonardo da Vinci. No debería ser una sorpresa que la pintura más famosa del mundo sea esa misteriosa mujer con la enigmática sonrisa. Pero esa es una de las pocas certezas sobre esta obra de arte. Se cree que la modelo de la pintura es Lisa Gerardini, la esposa del comerciante de Florencia Francesco del Giocondo, pero los expertos no están seguros. Representaba una innovación en el arte. La pintura es el primer retrato italiano conocido que se enfoca tan de cerca en la modelo en un retrato de medio cuerpo, según el Louvre, donde se instaló por primera vez en 1804. ¿Sabías que, antes del siglo XX, los historiadores decían que la Mona Lisa era poco conocida fuera de los círculos artísticos? Pero en 1911, un ex empleado de Louvre robó el retrato y lo escondió durante dos años. Ese robo ayudó a cimentar el lugar de la pintura en la cultura popular desde entonces y expuso a millones de personas al arte renacentista. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, por favor regalanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día. Hasta el próximo vídeo.